¿Qué pasa con el gol de Belgrano? Sí, yo creo que sí, fue un golpe que sintió el equipo, después obviamente la expulsión y el tercer gol se nos hizo muy cuesta arriba, así que nada, creo que fue un partido raro, obviamente fue justo ganador del grano, pero bueno, hay que sobrellevarse y tenemos 15 días para tratar de preparar el partido en la localía con los estudiantes y poder ganar y tratar de descontar algún punto. Hay cosas que no son ciertas, hay cosas que son totalmente inexactas, hay que convivir con ellos, a nosotros nos encanta, digo nosotros por mis compañeros estar acá, hay que convivir con todo eso, de buena manera, el que se enoja pierde, hay que estar tranquilo. En líneas generales creo que no empezamos bien, después corregimos y terminamos haciendo un buen partido. ¿El segundo tiempo fue de los mejorcitos de Belgrano en los últimos tiempos? Hemos tenido partidos, sí, hemos tenido partidos con Racing, partidos con el primer tiempo Colón, el primer tiempo Vélez, hemos tenido buenos partidos. En la semana decías que tenía que jugar muy bien para ganarle a Boca. Sí, sí, y con Boca para mí es uno de los mejores equipos de la Argentina y tenés que hacer un partido muy bueno, por suerte lo hemos podido hacer.